Desde el gobierno de la provincia de Salta, se va a disponer, al igual que lo hizo Nación mediante la resolución que ha dictado el Ministerio de Trabajo de Nación, una medida similar para los trabajadores de la Administración Pública Provincial. También tengo entendido que ya desde el Poder Judicial de la provincia y desde el Ministerio Público también de la provincia, se han dispuesto medidas similares en relación a esta licencia excepcional en base a las recomendaciones que se impartan desde el Ministerio de Salud de Nación y el Ministerio de Salud de Provincia. Esta licencia excepcional, ¿de qué consta? ¿Cómo se desarrolla? Principios para todos aquellos trabajadores que hayan ingresado desde el extranjero al país hay algunas cuestiones por determinarse, que está sujeto, digamos, a reglamentación que se pueda dictar, particularmente el trabajador que se le otorgue esta licencia no va a tener deducciones en sus remuneraciones y sí queda por determinarse, como dije hace un rato, en relación a alguna reglamentación que pueda dictarse, la comunicación que se imparta o cómo se pone en conocimiento del empleador, digamos, de qué va a ser uso de esta licencia. ¿Esto es particularmente para los que llegaron de viaje de Europa y tienen síntomas o para todos en general? En principio para todos en general. La idea es que todo aquel trabajador que llegue al país del extranjero directamente pueda adherirse a esta licencia. Se habla del plazo de 14 días, plazo que no surge, digamos, de la resolución a nivel nacional, pero se la estima por ese plazo en virtud de las recomendaciones que se hacen desde el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Y esto es a partir de ahora con la adhesión? A partir de ahora con la adhesión, sí, para los trabajadores de la administración de la provincia. Y aprovechando la situación, secretario, le consulto, paro docente y esta semana, decía el gobernador, ya se va a empezar a deducir sobre los salarios, lo que son los días de paro, ¿es así? Efectivamente, lo dijo no solamente el gobernador, lo dijo también el Ministro de Economía, quien se ha manifestado en relación al tema de que los días no trabajados van a ser días en los cuales se produzcan los descuentos.